Garantizarnos la seguridad a todos. Hemos tomado 10 medidas, medidas preventivas. Los ciudadanos todos los días con razón y con derecho nos piden que tomemos todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad, para prevenir la criminalidad, prevenir el atraco, prevenir el asesinato y prevenir el terrorismo. Solo unidos, solo poniendo todos, podemos cuidarnos todos. La semana pasada, siendo conscientes de los enormes riesgos contra la vida y la estabilidad que corremos en esta etapa electoral, decidimos tomar 10 medidas para cuidarnos, para protegernos, para proteger a nuestras familias, a nuestros niños, a toda la ciudadanía. Cinco de esas medidas las estamos tomando las autoridades. A Bogotá se le asignaron mil policías más, 120 hombres de inteligencia para dar con los criminales que matan a niños inocentes y hacen atentados terroristas en nuestra ciudad. Se dispuso que el ejército nos ayude a custodiar las entradas y salidas de la ciudad y teníamos 14 combos mixtos de policía y ejército custodiando las entradas y salidas de nuestra ciudad. Ahora tenemos 34 porque se agregaron 20. Se dispuso también de 5 mil millones de pesos para dar con la captura de los criminales del Frente 33 de las disidencias de las FARC, que son hoy la mayor amenaza a la seguridad de Colombia. Han atentado en Cúcuta, han atentado en Santa Marta, han atentado en el Cesar, han atentado en diferentes ciudades, han atentado en más de 10 ciudades, en lo corrido del año, incluida Bogotá. Estos no son riesgos potenciales, son riesgos que ya se están ejecutando. Y se dispuso la seguridad adicional de 160 policías en Ciudad Bolívar, que ha sido la más afectada recientemente. Cinco medidas se tomaron por parte de las autoridades. Y cinco medidas de contribución de la ciudadanía. ¿Por qué, apreciados bogotanos? ¿Por qué nuestra policía, nuestra fiscalía, la alcaldía, en el Consejo de Seguridad, estimamos que esas otras cinco medidas también son indispensables? Porque en Bogotá la mitad de los delitos, los asesinatos, los actos criminales, vienen cometidos por organizaciones criminales. Pero la otra mitad ocurren por intolerancia social, por comportamientos inadecuados de la ciudadanía. Lo que les estamos rogando es que nos ayuden a bajar esa mitad del riesgo con su comportamiento. Y todos estamos aportando. Los establecimientos comerciales que tienen operación nocturna, jueves, viernes y sábado, son los días en los que ocurre el 57% de los homicidios totales que ocurren en Bogotá. Un poco más de la mitad ocurren en esos tres días. Ocurren entre las seis de la tarde y las dos de la mañana. Ahí es cuando ocurre. Por eso estamos tratando de que la policía en esos tres días, en ese horario, se pueda concentrar no en prevenir riñas, lesiones y malas conductas ciudadanas, sino que en bajemos nuestro comportamiento en esos riesgos, de manera tal que la policía se pueda concentrar en perseguir criminales, en capturar delincuentes, en desvertebrar bandas, en capturar a los terroristas que planean bombas también en esos tres días. Ha sido dos sábados cuando nos han puesto bombas de atentados terroristas en Bogotá. Entonces, para que la policía se pueda concentrar en los criminales y los terroristas, necesitamos que los ciudadanos nos colaboren con evitar riesgos que se derivan desde su comportamiento. Por eso, todos estamos aportando, todos, sin excepción. Las familias y jóvenes que suelen usar los parques a veces hasta tardes, horas de la noche, van a dejar de usarlos a las diez de la noche. Los parques son parques, no son bares a cielo abierto, son parques para evitar que haya confrontaciones, riñas, borrachos, que pueden terminar en homicidios, en accidentes, en muertes por accidentes. Todos los parques, plazoletas, espacios públicos de la ciudad van a cerrar a las diez de la noche. Claro que los jóvenes y familias están haciendo un cambio a su cotidianidad en pro de la seguridad de todos. Segundo, los establecimientos comerciales, todos los establecimientos abiertos al público hasta la madrugada, van a vincularse a un frente de seguridad. Para que puedan reportarnos de manera oportuna consumo de alcohol inadecuado, riñas, peleas, que terminan en confrontaciones y a veces en muertes dentro o fuera de esos establecimientos. E incluso van a asumir una corresponsabilidad en el funcionamiento de su propio establecimiento si se presenta algún evento de estos con sus clientes. Ellos también están haciendo un sacrificio a su cotidianidad, a su negocio, a su operación, que es legítima. En pro de la seguridad de todos. Tercero, tenemos una razón social que son los clubes que regula el Ministerio del Trabajo y que se nos han venido utilizando para tener bares y discotecas y rumbas ilegales o incluso de otras actividades ilegales hasta la madrugada. Por eso vamos a irnos a cerrar esos clubes que se usan no como club, sino como bar ilegal, como rumba ilegal o, peor aún, como distribución de sustancias ilegales en las madrugadas, porque son otra fuente de riesgo. Y cuarto, los carros, los vehículos particulares, que no tienen sino el 20% de los ciudadanos de esta ciudad, que pagan altos impuestos, que pagan peajes, tienen pico y placa todo el día y han aceptado hacer ese sacrificio y cambio en su cotidianidad para que todos podamos tener mejor movilidad, menor accidentalidad. Cada accidente, sea de una moto, de un carro, de un peatón o de una bicicleta, consume una policía que tiene que atenderlo, que en vez de estar persiguiendo criminales, tiene que estar persiguiendo y atendiendo el accidente. Bajar la accidentalidad vial es indispensable para liberar a la policía. Y quinto, pensando, justamente, poniéndonos en los zapatos de los ciudadanos que usan la motocicleta, desde hace más de un año me están preguntando a mí si vamos a imponer la restricción completa al parrillero. Bogotá ha visto cómo los motoladrones, los atracos, los sicariatos, apreciados bogotanos, uno de cada cuatro homicidios en esos tres días, jueves, viernes y sábado, lo cometen sicarios. Los sicarios no matan gente en patineta ni en bicicleta, matan gente desde motocicletas. Una gran parte de los atracos, uno de cada diez atracos, son de motoladrones organizados, que son el tormento de los ciudadanos, que son una minoría, por supuesto, que afectan también a quienes usan moto. Es que esto no lo estamos haciendo para afectar a nadie, sino para cuidarnos a todos. Por eso, solamente estamos pidiendo que tres noches en la semana, tres noches, entre siete de la noche y cuatro de la madrugada, no haya parrillero en la ciudad de Bogotá. El comercio está aportando. Los dueños de vehículos que pagan impuestos y peajes están aportando pico y placa todo el día, para tener mayor movilidad y menor accidentalidad. Los comercios se están teniendo que afiliar a un frente de seguridad y siendo corresponsables por las riñas que se originen en sus clientes. Los ciudadanos que usan los parques y los espacios públicos y las plazoletas están devolviéndose a un establecimiento o a su casa a las diez de la noche. A los motociclistas les estamos pidiendo lo menos de lo menos. Una identificación, una identificación visible para que podamos justamente identificar a ese que lo hace mal, a ese que se mete a distribuir cosas ilegales en moto, a ese que roba desde la moto, a ese que hace sicariato desde la moto. Bogotá tiene hoy 6.700 cámaras, pero esas 6.700 cámaras si no hay identificación visible y reflectiva desde casco y chaleco, no se puede identificar al que comete un delito. Y por lo tanto hay más impunidad. Son diez medidas, no es una, son diez. No van dirigidas contra nadie distinto a los delincuentes y a los terroristas. Van dirigidas a protegernos a todos. En el momento en el que Bogotá atraviesa por el mayor nivel de riesgo. Riesgo criminal y riesgo terrorista. No nos lo estamos inventando, ya hemos padecido dos atentados terroristas en menos de un mes. Cuando a todos nos preguntan qué estamos dispuestos a hacer por los niños de Bogotá, por los hijos de las familias, por las familias de Daniel y Salomé, víctimas del terrorismo criminal, todos contestamos que estamos dispuestos a hacer todo. Todos les hemos enviado a las familias de Daniel, de Salomé y de las 39 víctimas del terrorismo hasta hoy en Bogotá, les hemos enviado nuestro abrazo, nuestra solidaridad, les hemos mandado un mensaje por redes sociales. Pero los bogotanos y los niños necesitan mucho más que tuits. Necesitan acciones reales de solidaridad. Estamos tomando 10 medidas para prevenir, porque lo que se trata es de prevenir en vez de tener que lamentar cada semana. Prevenir con mil policías más. Prevenir con 160 policías más en Ciudad Bolívar. Prevenir con 100 investigadores de inteligencia y de fiscalía dedicados a capturar a las organizaciones criminales y terroristas que están atentando contra Bogotá. Prevenir persiguiéndoles la plata para desarticular su acción criminal. Prevenir subiendo a 5 mil millones de pesos. La recompensa por el cabecilla del Frente 33 de las Farc es hoy la mayor amenaza a la seguridad de Colombia y Bogotá. Prevenir cerrando los parques, plazoletas, a los jóvenes y las familias hasta las 10 de la noche. Es un sacrificio a nuestra cotidianidad, pero es un sacrificio por nuestra seguridad. Prevenir vinculando a todos los establecimientos comerciales nocturnos a un frente de seguridad y haciéndolos corresponsables de las riñas que se puedan presentar. Por nuestra seguridad, la de todos. Prevenir cerrando clubes ilegales, que no son clubes sociales, sino bares ilegales y sitios de actividades ilegales. Prevenir identificándonos para que el criminal, el ladrón, el terrorista, el sicario, no pueda esconderse en medio de la inmensa mayoría de los ciudadanos que van en moto y que son ciudadanos decentes, que trabajan, que estudian con ese modo de transporte. Y prevenir evitando que jueves, viernes y sábado ni esté gente consumiendo licor en los parques, ni esté en clubes ilegales, ni esté en sitios legales que no están en un frente de seguridad, ni estén con un parrillero en moto. Porque desafortunadamente los grandes atracos, los asesinos sicariales y los atentados terroristas no se hacen, ni se planean, ni se ejecutan en patineta ni en bicicleta. Se hacen y se ejecutan o en vehículos que tienen una alta restricción, ya tienen pico y placa todo el día, o en motocicletas. Para minimizar el impacto, lo estamos haciendo solamente en tres noches. Este es un esfuerzo conjunto, no es un capricho, es un análisis conjunto, es una solicitud conjunta de la policía, la fiscalía y la alcaldía. Estamos poniendo de nuestra parte cinco medidas y le estamos pidiendo a la ciudadanía que ponga de su parte otras cinco. Al sector de los clubes y organizaciones de moteros, con los que por supuesto estamos dialogando y a los que estamos escuchando, entendemos que esto tiene afectaciones a la cotidianidad de todos los ciudadanos. Claro que sí, pero es por nuestra seguridad, no es de manera caprichosa, ni contra ningún sector en particular. No le ponemos pico y placa a los automóviles porque tengamos algo contra los automóviles, sino por mejorar la movilidad de todos. No le ponemos la obligación a los comercios de vincularse a un frente de seguridad si es un establecimiento nocturno porque tengamos algo contra los establecimientos nocturnos, sino por la seguridad de todos. No le pedimos a las familias y jóvenes que se vayan a sus casas o a establecimientos, sino que se queden en parques y en espacios públicos a partir de las diez de la noche porque tengamos algo contra las familias y los jóvenes, sino por la seguridad de todos. No le pedimos a las motos que tengan su identificación y su restricción tres noches solamente porque tengamos nada contra ellos, sino por la seguridad de todos. Ayer en las mesas surgieron tres propuestas de las organizaciones de moteros. La principal, por supuesto, es que no tengamos ninguna medida que afecte las motos. Los que tenemos carros estamos aportando, los peatones estamos aportando, las familias estamos aportando, los comerciantes estamos aportando, las autoridades estamos aportando, las familias que tienen moto son parte de la ciudad. También necesitamos que hagan un pequeño aporte. Nos hicieron tres propuestas. Modificar el horario. Apreciados amigos de los clubes de las motos, lo que nos pidió la policía es que fuera desde las seis de la tarde, porque es entre las seis de la tarde y las dos de la mañana cuando más ocurren los delitos. Pero la policía misma, nosotros en la alcaldía somos conscientes que empezar a las seis sería muy temprano, que le queda más difícil organizar el cambio horario a una familia. Por eso lo pusimos a partir de las siete. Para que en esos tres días, jueves, viernes y sábado, tengan como ajustar sus horarios para regresar un poco más temprano. O para usar otra alternativa de transporte. Nos pidieron algunas excepciones. Algunas excepciones. Entonces, el horario ya se modificó. Es lo que quiero decirle a los clubes de moteros. El horario ya se modificó, debería ser desde las seis. Pero sabemos que sería un impacto muy alto. Por eso lo pusimos a partir de las siete de la noche. La segunda solicitud es que tengamos algunas excepciones que proponen los moteros y las organizaciones de motos y nos parecen muy razonables. Por ejemplo, el transporte de personas en condición de discapacidad, que se hacen motos, que no tenga restricciones de horario ni de parrillero. Nos parece bien. El que no tenga restricciones de parrillero las aseguradoras, que van a cumplir labores en cualquier momento del día y a veces usan parrillero en cumplimiento de sus labores. El conductor elegido, por ejemplo, que es un servicio que prestan algunas aseguradoras o que se presta parte de aseguradoras, justamente para prevenir que alguien que se pasó de licor maneje. Perfecto. Nos sirve esa excepción porque contribuye a la seguridad. Las emergencias de cualquier tipo o los trabajadores de los servicios de vigilancia pública, de vigilancia privada, de seguridad y vigilancia pública o privada, que no tengan restricción de parrillero. Son cinco excepciones que nos pidieron. Que la restricción de parrillero no la tengan, seguridad y vigilancia privada, emergencias, aseguradoras, servicio del conductor elegido, transporte de personas en condición de discapacidad. Nos parece muy bien. Acogemos esa solicitud del sector de los moteros. Nos parece muy bien. También nos pidieron y nos ofrecieron, cosa que les agradecemos profundamente, que así como los establecimientos de comercio nocturno se están vinculando a un frente de seguridad, que ellos, los clubes y organizaciones de moteros, se organicen como una red de cuidado, como un frente de seguridad, para aportar, lo apreciamos muchísimo, lo valoramos muchísimo y vamos a acoger esa propuesta y nuestra policía y nuestra Secretaría de Seguridad se va a dedicar a trabajar con ellos en eso. Y lo otro, que se evalúen estas diez medidas en su conjunto, y que decidamos, pasadas las elecciones, al cierre del mes de junio, cómo funcionaron, si sí funcionaron y si sí se amerita continuarlas o no continuarlas. que haya una temporalidad y una evaluación rigurosa del aporte de cada una de las diez medidas que estamos tomando a la mejora en la seguridad. Nos comprometemos a eso. Nos comprometemos a evaluar las diez medidas que estamos tomando y a evaluar su contribución a la mejora de la prevención y de la capacidad de reacción frente al delito. Y a que el 30 de junio todos volveremos a estar en la misma mesa para evaluar la continuidad o no de estas diez medidas. Las vamos a evaluar mensualmente en nuestro balance mensual que hacemos del Consejo de Seguridad, pero en junio 30 toda la ciudadanía, la fiscalía, la policía, volveremos a estar en el mismo Consejo de Seguridad Nacional que tuvimos donde adoptamos estas medidas y en el mismo Consejo de Seguridad Local que tuvimos donde adoptamos estas medidas. Quisiera terminar diciendo en este momento de riesgo, de violencia, de criminalidad, de terrorismo, lo que están esperando los criminales es que demostremos si tenemos capacidad de cuidarnos y protegernos. No es si tenemos capacidad de hacernos daño. Salir a impedirle a los ciudadanos que usen otras formas de transporte público como pasó el día de ayer, apreciados moteros y organizaciones. Está claro que tienen una enorme capacidad de daño si se lo proponen. Cualquiera si se lo propone tiene una enorme capacidad de daño sobre sus ciudadanos. Aquí lo que está en juego es si tenemos la capacidad de cuidarnos, de proteger nuestra vida, la de nuestras familias, la de nuestros niños, en el momento de más riesgo y atentado criminal sobre la ciudad de Bogotá por el contexto electoral. En lo corrido de este año ha habido atentados criminales contra la ciudadanía y contra la policía en más de 10 ciudades, entre ellas Bogotá. Pero todo, todos los organismos de inteligencia y de fuerza pública nos confirmaron que Bogotá, que nuestra vida, la de nuestra familia, es el principal objetivo de los criminales y los terroristas. y lo es en este momento de certamen electoral y de muy alta tensión política. Vale más prevenir que lamentar y estas 10 medidas son para prevenir, para proteger la vida de sus hijos, los hijos de las familias que tienen moto o que tienen carro o que no tienen ni carro ni moto y usan transporte público o que caminan. Eso es lo que estamos tratando de cuidar en el momento en el que mayor riesgo tenemos. Invoco y apelo a la solidaridad, no a la autoridad. Invoco y apelo a la conciencia, no a la fuerza. Fuerza criminal es lo que tienen los criminales y terroristas que están atacando y quieren seguir atacando a la ciudad de Bogotá. Lo que tenemos que demostrar es que fuerza de conciencia y acción colectiva donde todos ponemos y todos tomamos es lo que tenemos en la ciudadanía de Bogotá. A eso estamos apelando. Demostrarle a los criminales que entre algunos de nosotros tenemos capacidad de hacernos daño, esa es una señal para que nos ataquen más. Esa es una señal para que atenten. Más contra nuestra ciudad y nuestras familias. Apelo a la solidaridad, no a la autoridad. Apelo a la conciencia y la acción colectiva, no a la fuerza autoritaria, porque es imposible obligar a la ciudadanía a cuidarse a sí misma. No era posible obligar a la ciudadanía a cuidarse a sí misma durante la pandemia. Lo hicimos por conciencia, solidaridad y acción colectiva y funcionó. Salvamos miles de vides. Ahora la amenaza es distinta. No es un virus. Son criminales con armas. Son criminales con explosivos. Pero la solución, sea el virus o sea la criminalidad y el terrorismo, es la misma. Es la fuerza solidaria, colectiva, la acción colectiva, la cultura ciudadana, donde todos ponemos un poco de sacrificio, un poco de cuidado y todos tomamos la vida, el cuidado de nuestras familias y de nuestra ciudad. Tenga la plena certeza de que nada de esto es por capricho. Ha sido minuciosamente analizado en horarios específicos, en días específicos, tratando de minimizar al máximo el impacto difícil que esto tenga sobre la cotidianidad de las familias. Y ha sido decidido de manera conjunta en los consejos de seguridad tanto nacional como distrital por parte de las autoridades en particular de la policía y la alcaldía. Muchas gracias para todos. Alcaldesa, muchas gracias.